Bueno, aunque la verdad me causó, me sorprendí, Benito Juárez pues fue apoyado por su esposa y eso jamás me lo enseñaron, ni a ninguno de nosotros, eso yo tengo que investigarlo. Y cuando digo eso, no de forma despectiva, más bien como asombro, porque tenía muchos hijos, o sea, ¿a qué edad lo veía? O sea, yo tengo muchas dudas en ese sentido, o sea, tenía muchos hijos con los papeles y estaba exiliado, entonces, ¿cómo le hacían? No sé. La cosa es que, una de las cosas que yo estoy diciendo es que investiguen, pero está interesante, y la parte de Carlota fue lo mismo, el idealismo de las dos personas y por un poder, ¿no? Bueno, esos amores en exilio. Ahí les dejé un pedacito para que ustedes lo leen, me adelanté. El beso de los traidores. El beso de los traidores. 12 de mayo de 1889. Era tarde. El sol se ocultaba en aquella ventana. Doña Petra empezaba a tener contracciones. Estaba a punto de dar a luz. La partera preparaba la habitación para recibir al bebé. Aquella mujer, morena, de estatura baja, le decían la yaqui. Era la partera oficial de aquel pueblo pequeño de San José, Guayna, Sonora. No precisamente porque fuera muy buena, pero decían que daba buena suerte a los bebés que ella recibía. Se les consideraba como una bruja para muchos y otros decían que era una yaqui más. Don Nicolás, don Nicolás, el niño ya viene, ya viene el muki. Gritaba aquella señora que trataba de ayudar en el parto. Una vecina, muy amiga de Doña Petra, la yaqui, solo indicaba que puja, puja, que los espíritus te ayudarán. En eso se escuchó un grito que se estremeció hasta el propio don Nicolás. Nervioso, se acercó al cuarto y ve cómo la yaqui toma al niño y hace como un tipo de ritual. Sus manos morenas cubrían aquel cuerpecito blanco como la leche. Don Nicolás solo veía con asombro cómo se estremecía el llanto de aquel bebé. Por fin ya nació. Don Nicolás se expresaba de forma orgullosa de verlo. Es un varón. La yaqui observaba fijamente al recién nacido. Aunque era solo una criatura, parecía que adivinara su futuro. Lo envolvieron con una manta blanca después de limpiarlo y cortar el cordón unical. Aquí está el recién nacido. La yaqui solo murmuraba con un tipo de oración en su lengua mayo. Hubo un momento en que sintió un escalofrío aquella mujer. Doña Petra, este niño será alguien grande en la vida, le indicó la partera. Le preguntó, ¿cómo se llamaría? Y contestó su madre, Abelardo. Entonces Abelardo, repitió aquí. Y su esposo preguntó, mujer, ¿cómo te sientes? A qué darle de comer a ese buqui. En eso echó una carcajada y le dio un beso en la frente. Abelardo no era el único hijo. En total tuvieron 10 hijos. Aquella época era considerado normal. A pesar de las condiciones económicas. Se dedicaban al comercio. Aún así, no era suficiente para una familia grande. A los años buscando prosperidad, la familia Rodríguez se trasladó a la ciudad de Nogales. Donde el joven Abelardo estudiaría la primaria. A pesar de que trató de seguir estudiando, solo pudo terminar hasta el cuarto año de primaria. Se fue con su hermano a donde podría ganar más dinero. Y así, poder ayudar a su familia. Trabajó como obrero en la mina de Cananea. Uniéndose poco después a su hermano Fernando. Como comerciante en el ramo ferretero. Abelardo, siempre con la inquietud de mejorar, se aventuró yéndose a trabajar en los Estados Unidos. A una fábrica. Aunque no duró mucho tiempo, fue bastante productivo. Porque pudo llegar a hablar inglés con fluidez. Y eso le daba ventaja. A tratar con extranjeros. No pasó mucho tiempo cuando regresó a Nogales. Ya era un adolescente con experiencia de trabajo. Y sobre todo, dominando otro idioma. Bueno, al regresar de 1912, se incorpora a la policía. Debido a los acontecimientos de febrero de 1913, decide enlistarse en el ejército del pueblo. Era el primero de marzo de ese mismo año. Tenía 24 años de edad. Estaba indignado por la traición de Victoriano Huerta y los asesinatos de Madero y Pino Suárez. Inicia de este modo una gran aventura militar, recibiendo el cargo de teniente. Toma parte activa de los combates, la bomba, empalme y los mochis. Y en septiembre de ese mismo año, es nombrado capitán segundo, militando en la columna del coronel Benjamín Gil. En el cuerpo del ejército comandado por el general Álvaro Obregón. Abelardo destacaba siempre en todo lo que se proponía. Y en su convicción de militar, iría hasta las últimas consecuencias. Fue ascendiendo muy rápido y sus padres temían de que llegaran a tocar a la puerta algún día. Le comunicaran que su hijo lo habían acarillado. ¿Qué hijo tan terco? ¿Por qué te estás arriesgando tanto? Su madre, doña Petra, no dejaba de llorar. Madre, créeme que nací para esto. Tenemos que defender a la nación. Es una época de lucha. Madre y padre se despidieron de él, resignados a tener un hijo militar. Te dije, contestó la Ayaki, ese buqui será grande, bendecido por los espíritus. Su madre lo veía con gran tristeza, porque ya no lo veía seguido desde que se unió con los militares. Hijo, siempre regresa a tu casa. Te esperamos siempre con mucho cariño. Desde aquel día ya no volvió. Años pasaron antes de volver a ver a su familia. Abelardo llegó a trascender en el gobierno muy rápido. Y con ello, todo lo que conllevaba en un país que prácticamente se trataba de reconstruir en una época post-revolución. El país se encontraba devastado en todos los sentidos y tocó, como a muchos, sobrevivir a aquel levantamiento económico y social. Tuvo oportunidad de enriquecerse en cada actividad, ya que se involucraba en las finanzas del país por mandato del presidente Álvaro León. Su encomienda era conseguir el mayor ingreso posible. Así fue nombrado representante de Baja California, tomando posesión el 2 de noviembre de 1923. El Rancho Tijuana era el nombre con que se conocía la insistente ciudad, que hacía frontera con San Diego, California. El propósito del general Abelardo L. Rodríguez era intervenir para mejorar el vasto territorio noroeste de la República. Aquella visita lo deja de alguna forma motivado, pero no precisamente para mejorar el territorio, sino viendo de una forma empresarial. Le interesó ver cómo explotar el contrabando, que todos modos no había forma de detener. Don Abelardo, qué gusto conocerle. Se ha escuchado y se ha leído mucho de usted, de sus aventuras heroicas en el ejército. Abelardo sin quitar su mirada en los terrenos. Dígame, don Salvador, me interesa comprar su territorio, me gustaría hacer negocio por esas tierras, ya que no son explotadas como se debía. Salvador solo sonrió. Como no tenía esa visión, le pareció buena idea venderle aquel territorio, ya que le interesaba más el efectivo que tener la tierra que no fuera aprovechada. Aquellas tierras heredadas por su padre, Alberto Arguello, que a su vez fueron dadas por don Benito Juárez. Abelardo empezó su nueva aventura. Buscaba la forma de tener riqueza. La decisión de hacer negocio personal y con ingresos federales daría un giro de 180 grados para la nueva ciudad que surgiría de la nada, de un rancho con pocas expectativas, a establecer como un lugar mundialmente conocido. Abelardo tuvo una visión bastante rentable, con beneficios, donde el mismo gobierno sería, en cierta forma, su socio. Hizo el contrato para la construcción del hipódromo por el nombre de su hermano Fernando Rodríguez y con la asociación Long. Uno de los negocios de valor Long. El complejo del casino tuvo un costo aproximadamente de 10 millones de dólares, una fortuna en aquella época. La primera etapa del proyecto incluyó el hipódromo, un hotel con 500 habitaciones, un casino, un spa y una cafetería, los cuales fueron inaugurados el 23 de junio de 1928. La segunda etapa concluía en diciembre de 1929. Incluyó una alberta olímpica, línica de salud, un campo de porco, 18 hoyos y pista de carreras de gallos. Además, una decoración de jardines tropicales, área de búngaros húngaros y una palmearia de aguas termales. El complejo del casino tenía su propia estación de radio privada y un aeropuerto para el traslado de las estrellas de Jalipú, que acudían a la carrera de caballos en aviones de modelo Ford, que hacían el recorrido de Los Ángeles a Tijuana en hora y media. Entre otros visitantes estaba el conocido al Capón. Las operaciones de los varones fue lo que empezó a mover quejas de los empresarios mexicanos, quienes sintieron traicionados ya que había excesivas inversiones de extranjeros y un claro favoritismo hacia la inversión norteamericana. Abelardo, ¿dónde quieres que pongamos la imprenta del casino? Preguntó Fernando, su hermano. Prendiendo un puro cubano de excelente calidad de deseo. El mejor lugar sería abajo de un búngalo. Nadie sospechará, solo recuerda tener control con el casino. A veces la gente puede perder, pero ganará mucha diversión. La casa nunca, nunca pierde. Fernando había conseguido una máquina de imprenta donde se harían ciertos trabajos especiales como los billetes que usaría en el casino y el hipódromo, entre otras cosas. No pasó mucho tiempo cuando fue la renuncia a la presidencia de nuestro país, que ingeniero Pascual Ortiz Rubio, Lutarco Elías Calles, jefe máximo de la revolución, manda a llamar al general Rodríguez, quien asumió el cargo de presidente de la República el 4 de septiembre de 1932. El general estaba feliz con la racha por lo que estaba pasando y dejando en cargo de los negocios de la baja a su hermano Fernando. se siente en la silla presidencial por los siguientes dos años. Su primer día como presidente, lo primero que hizo fue escribir una carta que llenó de lágrimas y de orgullo donde decía mi querida mamá, quiero que sea mi primer acto y mi primera firma como presidente de la República dirigida desde el Palacio Nacional para ti. No para que te sientas orgullosa de tu hijo, sino para que sepas que tu hijo está orgulloso de ti. Abelardo. El 30 de noviembre de 1934, su último día como presidente, Abelardo tenía planeado regresar a sus negocios en Tijuana, sereno, fumó sucuro y se tomó un coñac. Suelta el teléfono. Era Lázaro Cárdenas. General, nos vemos mañana con calles en la toma de posesión, le contestó Abelardo. Claro, ahí estaremos al pie de cañón, contestó, quien asumiría la presidencia el general Lázaro Cárdenas. Lo demás es historia. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Gracias.